Quiero verlo, ¿eh? ¿Seguro? Me gusta. ¡Que quiero verlo en Youtube, coñeo! Si no sale aquí que te mato, aquí con mis propias manos. A ver, a ver, me he dejado limpio de a mí. Manchas las cosas y te metes aquí como una puta maricona. Joder, coño, para que me estén amenazando, ya tengo aviso. Te amenazan porque eres un cerdo. Que no limpias lo que manchas, hijoputa. ¿Lo has entendido? Me voy a matar con mi boca propia mano. Me voy a matar. Me voy a matar. O lo limpias tú o le mato. ¡Pum! Se acabó. Se acabó. Me voy a matar. 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 Me voy a matar.